Por divertir, yo no canto por divertir, ni por divertir a nadie, ni por divertir a nadie. El romelo y el rom..., ni por divertir a nadie, el que quiera divertirse, el que quiera divertirse que lo diga a su madre, que lo diga a su madre... De Lole, de Lole y lo que lo di� a su madre. De Lole, de Lole y lo que lo dig gagner a su madre. A mi chiquito dilú small Росс Ella chiquito es kamu mucho el mío que por encima por debajo tiene corocho de calabazo negrita damelo monsters замеч damage like kong dale piedad a la huella que no hay carama y así te lo canzale Y así, y así, y así, y así es que me gusta a mí Que vengamos de otra parte pa' cantar con tu diálogo Y así, y así, y así es que me gusta a ti Que vengamos de otra parte pa' cantar con tu diálogo ¡Salud! ¡Salud!